¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a este nuevo video, les traigo un nuevo gameplay de Call of Duty Black Ops 2, así es bueno, he estado jugando muchísimo el Black Ops 2, ya saben que bueno, el Ghost ya lo dejé por un lado y bueno, pues hemos estado aquí con lo que viene siendo este juego, entonces bueno gente, vengo a traerles información, así es, no hay información, ya saben que bueno, conforme va a salir cada juego, pues sale información bastante nueva y que bueno, bueno, pues a muchos les interesa y bueno, pues esta vez vamos a hablar acerca de lo que viene siendo información de Advanced Warfare, así es, el nuevo Call of Duty que está a cargo de Sledgehammer, pero bueno, vamos a hablarles acerca de lo que viene siendo la información, que la verdad es que está bastante interesante, ¿ok? ustedes recuerdan que en videos anteriores yo les mencioné que la fecha posible del juego era por ahí del 2040, que ya saben que bueno, Black Ops 2 es en el 2025, entonces más o menos una fecha tentativa de Advanced Warfare iba a ser 2040, en este caso ya nos confirmaron que la fecha en la cual se desarrolla es aproximadamente el año 2054, así que bueno, no estábamos tan equivocados cuando les dije que era el 2040, digo, son 14 años de diferencia, sin embargo, bueno, pues es un futuro bastante lejano por ahora, y bueno, pues nos mencionan acerca de lo que vamos a ver en lo que viene siendo este Call of Duty, ¿ok? ya nos están soltando un tanto de información, y es que bueno, el nombre para empezar del personaje principal, el cual será el único que controlaremos en este Call of Duty, que bueno, será, o será llamado Mitchell, no sé, el punto es que es M-I-T-C-H-E-L, ¿ok? ya será como cuestión de gustos de cómo lo quieran pronunciar o cómo le pongan ellos el nombre, y bueno, pues es lo que tenemos, lo que viene siendo este, en este asunto, nos confirmaron que el exoesqueleto que vimos en el trailer, que parece una especie de titán en miniatura, va a ser, o va a tener una, pues una participación bastante importante, no sé si en la campaña, en el multiplayer, o en ambos, pero ya mencionaron que va a ser alguno de los puntos a mejorar en lo que viene siendo la campaña mínimo, y bueno, ya sabemos que la campaña va a ser cooperativa, ya saben que nos mencionaron una campaña cooperativa, aunque no sabemos todavía muy bien cómo va a funcionar, ¿ok? otra cosa importante, gente, así es, a pesar de que a muchos les enoje, otros hablan por ignorancia, y bueno, realmente los que están quedando en ridículos son ellos, ¿ok? espero que ustedes no sean algunas de esas personas, y es que bueno, conforme salen noticias de este Call of Duty, cada que veo un post de lo que es las noticias de Call of Duty mencionan, niños rata felices, ¿ok? Yo creo que tal vez, tal vez es un punto, pues es un punto válido, es un punto de opinión, sin embargo muchas de esas personas están hablando a lo estúpido, y no están conscientes, o no están informadas acerca de quién está trabajando en este Call of Duty, quién está detrás de este próximo título, pues de la saga de guerra, ¿ok? Entonces, bueno, tenemos personajes importantes trabajando actualmente en Call of Duty, o que ya van a empezar, y una de esas personas es Troy Baker, así es, el actor de voz y de movimiento de Joel, o sí, o Joel, en The Last of Us, y bueno, pues que también brindó el motion capture para el personaje de Bioshock, The Bioshock Infinite, prestó la voz para el Joker y para Batman en Arkham Origins, y que bueno, estamos pues bastante, pues yo creo que bastante mal informados la mayoría, en el hecho de que bueno, pues cada noticia que sale mencionan esto, sin conocer que hay gente que pues trae talento ahorita para este Call of Duty, que al parecer le están metiendo galletas, le están metiendo gente importante al proyecto, para que salga adelante, ¿no? Además de que bueno, pues este personaje, Troy Baker, también es músico en la banda sonora de Silent Hill, de Akira Yamaoka, entonces yo creo que pues, hostias, tenemos gente con talento ahorita trabajando, mínimo lo que viene siendo el doblaje de lo que viene siendo el personaje, o sea, más bien la voz del personaje, pues va a atraer bastante, además de que bueno, tenemos en la música a Harry Gregson Williams, que es el encargado de lo que viene siendo la música de Metal Gear, que digo, será lo que quieran, me llamarán fanboy, pero escuchen las canciones, escuchen las canciones que él hace, y pues puta, a mí me encantan, a mí me encantan las canciones, y bueno, no es lo que más me gusta de Metal Gear, ¿no? como para decir eso, pero la verdad es que pues hay gente con talento, hay gente con talento desarrollando este Call of Duty, y bueno, pues es un tanto importante que consideremos, consideremos que tal vez termine siendo una basura en otros aspectos, pero yo creo que en lo que viene siendo el doblaje, bueno, el voice y el motion capture, y lo que es la música, yo creo que el juego va a quedar más que bien, ¿ok? Y otra cosa importante, el juego está siendo desarrollado por dos diferentes casas productoras, en este caso, bueno, Sledge está produciendo lo que es el juego en PlayStation 4, en Xbox One y en PC, algo así como lo que sucedió con Titanfall, que bueno, lo que era Respawn estaba trabajando en la versión de Xbox One y en la de PC, en este caso, bueno, Sledge está trabajando en PlayStation 4, en One y en PC, y bueno, no hay noticias acerca de quién lo esté desarrollando para 360 y para PlayStation 3, pero no son ellos, hay un rumor de que sea High Moon Studios, que bueno, es este también perteneciente a Activision, y que bueno, desarrolló lo que fue Deadpool y Transformers, pero bueno, esto nada más es un rumor, el hecho de que no se sabe quién es la casa productora de la 360 de PlayStation 3, pero está confirmado que Sledge no está siendo la de todas las consolas, ¿ok? Entonces, al parecer, ya estamos frente a los juegos en los cuales ya se dividen lo que es la producción de los juegos, en la generación nueva, bueno, en este caso la actual y la vieja, ¿ok? Entonces, bueno gente, espero que esta información les haya servido y les haya gustado, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos, que es muy importante, y bueno, pues yo aquí me despido, nos vemos la próxima, ¡Ey, bye! ¡Suscríbete al canal!